Y ya estamos de vuelta acá con más sabor desde la mitad del mundo Mucho más sabroso Ahora, al calor de la cumbia negra Aquí va, aquí va Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura avanzaba a la orilla del mar Y entre cañas y espermas, yo no siempre esperaba El momento sublime de poderte besar Mucho más sabroso Ahora me lo dicen Yo veía el tiempo pasado Pato nunca a vivir de a mí Cumbia, cumbia, brillar del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasado Pato nunca a vivir de a mí Cumbia, cumbia, brillar del mar Que por ella te conocí Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura avanzaba a la orilla del mar A la orilla del mar Y entre cañas y espermas Yo no siempre esperaba El momento sublime De poderte besar Y entre cañas y espermas Y entre cañas y espermas Todo nunca timi ¡Chao!